Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos. ¿Y por qué utilizamos empatía al negociar? ¿Por qué empatía es un elemento clave en todas nuestras negociaciones? Permítanme que les comente la forma práctica. No voy a entrar a definir, pero voy a escribir acá abajo. Van a tener la definición de empatía. Pero pensamos más a cómo la empatía, cómo la trabajamos, en qué nos sirve esto. ¿Por qué nosotros hablamos tanto? El Instituto de Negociación habla tanto. Yo trabajo tanto con empatía. Porque es una forma de mejorar la comunicación entre ambas partes. La negociación, un camino de dos vías, son dos partes que tienen que trabajar juntas a resolver un problema. Entonces, si ambas partes se comprenden, el problema se va a resolver mucho más rápido. Por eso es que la empatía nos ayuda muchísimo. Una persona que trabaja, una persona que viene empáticamente, si yo estoy tratando de comprenderte a vos, no estoy tratando de juzgarte. Y ahí está una de las grandes cosas. Yo no juzgo. Yo no asumo. Si no escucho, comprendo, veo, trato de entender tus sentimientos. Una persona que no es empática dice, ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No es empática. Pero una persona empática va a preguntar, ¿Y qué te llevó esa decisión para tu futuro? ¿Cuál fue esa decisión? ¿Qué es lo que estás buscando con eso? Entonces, eso nos ayuda. Por eso, cuando uno ve a una persona empática que está trabajando, que está entendiendo los sentimientos nuestros, ayuda a esa hermandad, a esa conexión que estamos buscando. Estamos comprendiendo. Y te digo, la gente que más se prepara para una negociación es la gente que más puede utilizar y puede trabajar este elemento. No es simple. Hay gente que tiene que practicar. Muchas veces nosotros tenemos clientes y tenemos que practicar, practiquemos, y se olvidan en el momento de la negociación que tienen que ser empáticos. Por eso, suscríbanse, vean el video de preparación acá. ¿No es cierto? Coméntenos para qué lo utilizan. Ustedes están utilizando empatía. ¿Cómo? ¿Y qué les parece la definición que estamos poniendo? Y sí o sí, para todos los que estén, les voy a dar esta hojita que son las 10 preguntas que nosotros utilizamos para prepararnos. Porque la persona que está preparada puede pensar y puede trabajar con el otro. Podemos interactuar empáticamente. Si uno es muy difícil, estamos pensando qué vamos a decir. Y comprender los sentimientos. Pero comprender, ¿cómo te puedo explicar? La experiencia de la otra persona. Pero comprender esa experiencia en una forma objetiva y racional. ¿No es cierto? Que hace que podamos sentir al otro individuo. Esa es la grandeza de que nos ayuda a generar mucho más ideas, más sinergia en la negociación. Tenemos, utilizando bien la empatía, tu cabeza va a trabajar en resolver problemas. Porque si no resolvemos el problema de la contraparte, ese problema va a ser tuyo. O sea, va a ser nuestro. O sea, que la importancia está ahí. La antítesis, lo opuesto a esto, es el antipático. Al que no le interesa entender mis sentimientos, mis problemas. Y el antipático siempre tiene problemas, porque va a tener problemas después. Si no resolvemos mi problema y resuelve únicamente el de él, en un par de meses se va a romper el acuerdo. Entonces, eso no se sirve. Tenemos que ver la negociación desde un camino, desde una óptica positiva. Ahí es donde la empatía nos sirve de tanto. ¿No es cierto? Y hay gente que confunde empatía con simpatía. Simpatía no es lo mismo. Empatía es ver, captar tu sentimiento. La simpatía es, oh, bueno, sí, entiendo que te está yendo mal. Bueno, tengo simpatía por vos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no juzgar, comprender, ver, experimentar, experimentar al otro. ¿Para qué? Para que si yo experimento algo, si yo tengo una vivencia en algo, mi creatividad aumenta. Yo soy más creativo. Sé porque lo viví. Es práctica. ¿No es cierto? Por qué trabajo y hablo tanto de negociación y por qué lo vivo todos los días? Todos, todos, todos los días. Entonces veo distintos casos, distintos ejecutivos, médicos, profesionales. Hoy hablaba con un empresario en Panamá y se habla que él me decía, bueno, he visto videos. ¿Por qué no enseñás a cómo negociar con un policía? Porque cada vez que veo un policía dice, me da taquicardia. Bueno, primero de todo, le digo, lo primero es que, ¿por qué te sigue el policía? Tenemos que parar eso. Tenemos que resolver ese problema. No, no, porque tener un Ferrari no quiere decir que tengas que estar yendo a 230 kilómetros por hora. Está mal eso, ¿no? Ese es el primer problema. Pero todo esto, empatía, te va a ayudar. Todos estos videos, todo esto te ayuda a negociar con cualquier persona, con tu, con el policía, con tu señora, con tu socio, con tu cliente, con tu abogado, con tu contador. Esto, esto se aplica en todos lados. Fundamentalmente, es bueno cuando tenemos esa visión positiva, la visión positiva de la empatía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque genera una mejor convivencia entre ambos, entre lo que estamos negociando, lo que estamos hablando. Vemos más la forma de resolver y trabajar en resolver el problema que otra cosa. Por eso, nunca te olvides que la mejor forma de negociar es utilizar la empatía en todo momento, ¿no es cierto? Comprender no quiere decir que te vayas a sacrificar lo que te corresponde a vos por simpatía. Lo expliqué muy bien. Por simpatía no tiene nada que ver, por simpatía no podés estar sacrificando lo que es tuyo, de tu empresa o de tu familia, ¿no? El ganar-ganar es cuando ambos crecen, cuando ambos tienen, pero utilizando empatía, vas a poder llegar a ese lugar donde hay armonía, donde ambos están escuchando. Y cuando ambos se escuchan, es cuando se genera la posibilidad de generar valor, sinergia, generar más valor y traer otras ideas, traer otras cosas que la torta se hace más grande. Pablo Linzoy, del Instituto de Negociación. Y no te olvides de, acá abajo, anda y vas a encontrar el link para bajar esta hoja. Es un link largo, pido disculpas, pido disculpas, es un link largo, pero te va a ayudar a prepararte. Tienes que ir preparado a la negociación, te va a ayudar muchísimo en la preparación. Y suscríbete al canal, pronto sale nuestro libro, mi libro, perdón. Estoy muy, le digo nuestro libro porque hay mucha gente que está trabajando en esto, ya están, la están editando y todo, ya está prontito a salir. Pero bueno, queremos ser el mejor libro en esto. Y es todo práctico, es práctico, es práctica, es cómo pedir, este, cómo mostrar los resultados, este, cómo, qué pasa cuando no llega un arreglo, este, cómo utilizar la empatía, es práctico, es práctico, porque les digo, a nosotros nos pagan, y mi vida ha sido siempre, este, buscar resultados para mis clientes. No ha sido, este, escribir un libro para que me promuevan como profesor a otra universidad. Es más, no estoy interesado en ser profesor, y mucho, mucha gente lo sabe, este, no es algo que, este, me interese. Si bien he ido a muy buenas universidades, en Manchester, de acá en Harvard, pero bueno, este, el objetivo mío, y la pasión mía, es trabajar con empresarios, con gente como vos, para hacer de nuestra comunicación algo mucho mejor. Pablo Linsuain, nos estamos viendo, no te olvides suscribirte, y bajar esta hojita, este, y comentarios, por favor, pon estos comentarios que nos ayudan muchísimo. Eso es lo que te puedo pedir. y,